Nada se hizo con preconceptos, es decir, la música surgía, ¿no? Surgía y con mucha naturalidad, iban apareciendo tantos los temas, tanto el tratamiento de los arreglos y demás, no había preconceptos, ya te digo. Ni siquiera se pensó, lo que dije anteriormente, se pensó como dijo, simplemente lo que tocábamos y lo que improvisábamos y demás, inclusive hay un par de temas que surgieron de zapada, fueron tomando forma de tema después, ¿no? Pero lo que iba surgiendo, eso quedaba, y lo que hicimos fue registrarlo, simplemente por la facilidad que nos permitía el hecho de estar ensayando en un estudio de grabación, ¿no? Pero no había ese criterio de que estamos produciendo un disco. Es todo primera toma, no hubo verdabs, Luis todo lo que toca en la viola lo tocó de una, y después guardamos el día sábado para lo que son las voces, ¿no? Y realmente fue, no esperábamos grabar así tan velozmente, porque en realidad la idea era tomarnos nuestro tiempo para poder hacerlo muy tranquilo y demás. Cuando nos dimos cuenta ya las bases estaban puestas, o sea que no quedaba otra que hacer las voces, y así fue. Como familia, digamos, nos encargamos de representar, digamos, un poco lo que hubiese querido mi viejo hacer en el disco, y llevar a cabo también las ideas que estaban flotando, como la de que esté el mono, que esté Cardón en el arreglo de cuerdas. Y fue abrir las sesiones y ya encontrarnos con que estaban las cosas mucho más pro de lo que pensamos que podía estar. Fluyó todo con una armonía ahí la mezcla, con Mariano, Aníbal, toda la monada, digamos, que estaba siempre trabajando con mi papá. Y eso era respetar el concepto original de todo, no mandar ninguna cosa media loca, ¿viste? No. Si no, ¿cómo es? ¿Cómo corresponde? ¿No? Con ese respeto. Nosotros ya sabíamos que estaba ese material, inclusive papá alguno nos había hecho escuchar alguna cosa. Yo fui la que me ocupé de desglosar las letras, buscar en sus archivos los papeles, para sacar bien qué era lo que decía y encontré todo. Y bueno, justamente Canción del Lugar es, creo, mi tema favorito, ¿no? Creo que toda su poesía siempre puede adaptarse al presente, ¿no? Yo creo que estaría contento porque respetamos básicamente la música, la música que está. Con respecto al arte también, todo el arte son dibujos de él. La tapa del disco, en una carpetita, en un pendrive de él encontré unos dibujos y todos forman parte del arte, adentro en el book y en la portada.